Estudiantes de grado undécimo de la Institución Educativa Técnico Superior Industrial de Barranca Bermeja llevó a cabo una feria de exposiciones de proyectos en diferentes especialidades. Nuestro proyecto es un circuito eléctrico que consta de sensores que están en la maqueta, hay planos, es un trabajo de todo un año que hemos venido desempeñando y pues es un proyecto de grado que estamos muy felices de realizarlo. Este proyecto consta de un circuito eléctrico que viene con planos, viene con la casa, que también es un proyecto que venimos realizando, es un sensor que cuando hacemos así enciende. Bueno, acá están los interruptores que prenden y todo eso, el tomacorriente y pues eso es lo que hemos venido desempeñando durante este año. Los alumnos tardaron todo el año escolar haciendo la planeación, ejecución y verificación del proyecto para presentar un buen producto. Pues nuestro proyecto esencial ha sido nuestro carro, nuestro buggy, es un vehículo todoterreno, pues se le puede llamar así. Hemos venido haciendo una serie muy buena de trabajos. ¿Como qué, por ejemplo? Nosotros recibimos una donación que es solo chasis y llantas del SENA y de ahí nosotros hemos venido haciendo una serie de modificaciones que han sido la cremallera de la dirección, también lo que es piso, montaje del sillón, estructura de volante, y también el anclaje del motor. Los expositores se mostraron satisfechos con los trabajos realizados.